Señor de mi lado, Cristo redentor, del pueblo de Salta no apareces tu amor, Señor del milagro, Cristo redentor, del pueblo de Salta no apareces tu amor, del pueblo argentino, aparte es tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío y mi crucificado Señor, indigno de ponerme delante de tus ojos, me postro avergonzado a tus pies, confesando la multitud de mis culpas, con íntimo dolor de mi alma por haberte ofendido. Herido vengo, médico divino, a buscar mi remedio en tu benigna misericordia, y te propongo con todo mi corazón la enmienda. Dulce amor mío eres sobre todas las cosas, ten piedad de mí. Acuérdate Señor, que tu amor por mí, te puso en esa cruz, y no te acuerdes que yo, como ingrato y desconocido, me olvidé de tu paternal amor. Si a ti que eres mi Padre, no vuelvo a los ojos, ¿quién otro se compadecerá de mí? Señor Jesús, ¿cómo te ofendí? ¿Quién de dolor muriera a tus pies? Pues amándome tanto, me atreví a ofender a un Dios tan bueno, tan santo y tan amable. Pequé, Padre mío, contra el cielo y contra ti. Ten misericordia de mí. Amén. Oración preparatoria para todos los días. María Purísima del Milagro, con tierno amor te inclinaste a pedir a su soberano Hijo, cuando, enojado por nuestras culpas, quiso destruir la ciudad de Salta con aquellos espantosos terremotos. Tú, cual otra hermosa Esther, puesta delante del Supremo Rey de los Cielos, mudando de colores, pediste por la libertad de este pueblo. Concédeme, Madre mía del milagro, que de tal suerte cambie mi vida, que si hasta aquí he caminado por los caminos de mi perdición, olvidado de mi Dios y Señor, de hoy en adelante solo reina en mi corazón tu maternal amor, y que corresponda yo, amante y agradecido, a las obligaciones de hijo de tal madre. No permitas, Madre mía, que se vea malograda en mí tu poderosa intercesión, que todo lo puede conseguir, si no apartas tus purísimos ojos de este miserable pecador. Concédeme lo que te pido en esta novena, si es para mayor honra y gloria tuya, y bien de mi alma. Amén. En honor a la purísima y limpia concepción del milagro, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recemos ahora las oraciones que corresponden al tercer día de la novena. Nos dirigimos al Señor y le decimos, Jesús, Redentor mío, te doy gracias de que no hayas permitido que muriese cuando estaba en desgracia. ¿Cuántos años seguidos merecía estar sepultado en el abismo del infierno? Señor, te doy gracias mil veces por este beneficio. Acepto la muerte en reparación por mis pecados. La acepto como tú quieras mandármela. Ya que me has esperado hasta ahora, retárdala un poco más. Dios mío, déjame pues que llore mi dolor. Dame tiempo para llorar las ofensas de que me hice culpable a tus ojos antes que llegue el día en que has de juzgarme. No quiero resistir ya por más tiempo a tu voz. ¿Quién sabe si las palabras que acabo de oír son el último llamado que me haces escuchar? Confieso que soy indigno de misericordia. Tantas veces me has perdonado y yo, ingrato, te he ofendido de nuevo. Señor, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Señor, ya que no desechas un corazón que se arrepiente y se humilla, mira aquí a un pecador que vuelve a ti herido por el arrepentimiento. No me arrojes lejos de tu presencia. Por piedad, no me arrojes de tu presencia. Tú mismo dijiste, al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Verdad es que más que nadie te he ofendido, porque más que a nadie me has favorecido con tus luces y tus gracias. La sangre que por mí has derramado me da aliento y me hace esperar el perdón si verdaderamente me arrepiento. Sí, mi soberano bien, yo me arrepiento con toda mi alma de haberte despreciado. Perdóname y concédeme la gracia de amarte en adelante. Harto estoy ya de haberte ofendido. El tiempo que me queda por vivir, dulce Jesús mío, no quiero emplearlo más en ofenderte, sino llorar amargamente por los disgustos que he podido darte. Amarte quiero con toda la fuerza de mi alma. Dios, mereces un amor infinito. María, mi esperanza, ruega a Jesús por mí. Dulcísimo Señor del milagro, perdona mis pecados y libra por tu misericordia a las ciudades altas y a tus devotos de todo castigo. Concédenos esta gracia por intercesión de nuestra protectora, tu dulcísima madre, la Inmaculada Virgen del Milagro. Amén. Atributos de María Estrella Estrella Purísima Virgen del Milagro María, Madre Admirable, el milagro de la gracia, el tercer atributo que simboliza tu original pureza es la estrella de Jacob. Eres estrella resplandeciente que en la oscura noche de esta vida alumbras con tus luces a los que perdidos caminan. Ves, piadosísima reina y estrella de pecadores, el camino que lleva a mis pasos. Actúa con tus benignas influencias para que camine seguro por el sendero verdadero que conduce a la gloria que es el de la cruz y mortificación. Y así, viviendo crucificado al mundo y a mis pasiones, merezca por tu intercesión ser estrella resplandeciente en la gloria. Amén. Pidamos lo que deseamos conseguir en esta novena. Oración Soberana Emperatriz de los cielos y la tierra, Dulcísima Madre de pecadores, Madre del milagro, en esta tu elegida ciudad en la que muestras tu amor, mírame con semblante risueño. Aunque pecador y desagradecido, soy hijo tuyo y te venero y amo como a Madre amorosa y admirable. Creo que si en mí empleas tus purísimos ojos, no me ha de desamparar mi Señor Jesucristo, porque a los que tú tienes bajo tu patrocinio, Él les muestra especial amparo. Te imploro, Madre mía del milagro, que no desprecies mis ruegos. Si cuando no te busqué como pecador, tú solicitabas mi amistad porque deseabas mi salvación, como ahora que con tanta ansia te busco, me has de negar tu amparo, tu patrocinio y favor. Merezca yo tu poderoso brazo, ahora que arrodillado te pido, me lleves de la mano a tu amado Hijo crucificado, para que viendo mi dolor y arrepentimiento de mis culpas y pecados, que deseos sean mayores que los que han tenido los más penitentes santos del mundo, me atraiga a Él y me dé a beber de aquella sangre de su amoroso costado, que es todo el precio de nuestra redención, y viva solo en Él, huyendo del mundo y de mí mismo. Amén. A Cristo crucificado, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Rezamos a nuestro Señor, Amantísimo Jesús mío, hermosura eterna de la gloria, Tú eres mi Dios crucificado y todo mi bien. Justo Juez y piadoso Padre, no contento tu amor con haber bajado del cielo a la tierra a buscar al pecador, haber derramado tu sangre en el altar de la cruz y haber instituido el sacramento eucarístico de tu cuerpo y sangre en la Santa Misa, quisiste venir en tu milagrosa imagen a esta ciudad de Salta a buscar como pastor divino a la oveja perdida. Cuando más olvidada andaba de tu singular amor, quisiste estremecer la tierra con espantosos terremotos y revelaste a tu siervo que no cesarían hasta que sacasen por las calles. Te suplico, mi Dios crucificado, por tu mansedumbre, sosiegues la inquietud de mi espíritu, para que pueda corresponder agradecido, buscándote sólo a ti, descanso de mi alma y mi único bien. Si por haberte ofendido temblase mi alma de llegarse a ti, dale voces desde esa cruz diciéndole interiormente, mira, hijo mío, cuánto sufro por tu amor, y tú, ¿qué es lo que haces por mí si no sólo ofenderme? Ven a mis brazos que yo clamaré a mi eterno Padre diciendo, Padre, perdona a este hijo ingrato que no ha sabido lo que ha hecho al haber despreciado a su Dios y Redentor. Si todavía tu amor retira de mí los ojos de su piedad por mi ignorancia e ingratitud, mira a tu Madre, María Santísima del Milagro, mi protectora por cuyos méritos y piadosa intercesión espero se calmarán tus enojos y me darás la gracia para que pueda servirte en esta vida y alabarte en la eterna. Amén. Dos estrellas del cielo de María, Dios te salve, Madre, Reina de los cielos, esperanza nuestra, refugio y consuelo. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Si son nuestras culpas muchas en extremo, tus misericordias son más con exceso. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Ya el castigo estaba sobre nuestros yerros, mas lo detuvieron tus piadosos ruegos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Al pie del Sagrario allí intercediendo, el perdón pediste de nuestros excesos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. mudando colores tu semblante bello, a entendernos dio tu pena y consuelo. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Empeñada estabas y echaste tú el resto para el que el castigo no tuviese efecto. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Perdona decías mi Dios a este pueblo, sino la Corona de Reina aquí os dejo. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Yo por fiadora salgo en este empeño y a mi cuenta corre no más ofenderos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Confundirte quiso el dragón soberbio, pero con tu planta le quebraste el cuello. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Haz, Madre y Señora, que todos logremos el fruto después de aqueste destierro. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. En esta novena que humildes hacemos, nuestra petición por tu amor logremos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Dios te salve, Madre, reina de los cielos, esperanza nuestra, refugio y consuelo. Virgen del Milagro, Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Con el amor log allergic, Lucongs a los Aires, en quien siempre haya todo su remedio. Virgen del Milagro, ografía yor ideas, webpage listo. Gracias.